15 años después el tribunal de apelación de sentencia convocó a los seis acusados de este proceso que lo señalan de recibir dádivas a cambio de la adjudicación de 400 mil líneas celulares a esta compañía. El abogado del expresidente Miguel Ángel Rodríguez cuestionó la prueba presentada y la labor del tribunal que llevó el juicio. Y eso el señor amigo del tribunal obedeció a un préstamo que le hizo José Miguel Lobo por la candidatura a la OEA o el grande. Y si usted ve y analiza las fechas, todo perfectamente calza y cuadra. Sin embargo, el tribunal lo vio así, que le importó que sí, ya que cuando eran esas tres progresas. Además, la figura de José Miguel Lobo fue otra vez cuestionada, porque la defensa afirma que manipuló la prueba e incriminó al expresidente. No existió nunca un retiro ni efectivo de José Miguel Lobo de 300 mil dólares, de 50 mil, de 100 mil. Y no hubo un retiro ni efectivo de José Miguel Lobo de los bancos, de esos dineros, para que la sentencia tenga por probado de que José Miguel Lobo de esa plata le entregó efectivo. Este debate continúa hasta el próximo viernes y figuran como acusados Miquel Ángel Rodríguez, Eliseo Vargas, Guido Zibaja, Edgar Valverde, Luis Quiroz y Joaquín Fernández.